La selección mexicana que disputará la Copa Oro 2017 se encuentra en Seattle, donde el sábado tendrá su segundo juego de preparación cuando enfrente a su similar de Paraguay. Ya sin los cinco jugadores que causaron baja del equipo, el auxiliar técnico Luis Pompillo Paez y los jugadores arribaron a Seattle, procedentes de Houston, Texas, donde la víspera se impusieron 1-0 a Ghana en su primer ensayo. El portero Moisés Muñoz, que ante los africanos sufrió un cabezazo que le provocó una inflamación en el pómulo izquierdo, se encuentra en condiciones de seguir con el equipo. Los jugadores Jorge Torres Nilo, Gael Sandoval, Carlos Vargas, Javier Salas y Jesús Isijara regresaron con sus respectivos equipos. La selección mexicana se alista para su debut en el torneo, que se realizará en 10 ciudades de Estados Unidos, debutará el 9 de julio ante El Salvador, el 13 se medirá con Jamaica y el 16 chocará contra el combinado de Curacao. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.